Silvi, ¿qué verdad has encontrado tú o qué verdades has sabido? Bueno, muchas, pero una que sí me marcó, digamos que me marcó en ese momento, es que yo tenía un gran amigo y a mi amigo pues todo el tiempo, él me presentaba como sus novias y yo todo el tiempo, ¿qué novias? ¿qué novias? Sin embargo, a mí sí había gente que me decía, no, él, ¿cómo que no es de novias? Y yo, sí, que las novias y yo era pues cupido. Y yo, bueno, cuando hasta que un día ya pues me dijo, no, es que mis novias no es novias, es que a mí me gustan los niños y claro que ese momento para mí fue como así, entonces todas tus novias de toda la vida, o sea, no entiendo las que te conocí, las que te ayudé, o sea, entonces claro que en ese momento quedé porque era una persona muy cercana a mí, quedé como en shock, pero bueno, ya después uno se acostumbra como a eso y fue pues chévere que él haya tomado como la iniciativa. Yo creo que al principio no era capaz, obviamente, porque de pronto sentía, obviamente que la gente de pronto le iba a decir algo, pero no, pues la amistad nunca cambió, nunca nada. Miren, yo les voy a decir una cosa, hay verdades de las que muchas personas se enteran que esto va a parecer una telenovela y van a decir, ay no, Diana ya empezó de sobreactuar, pero eso pasa mucho, esos casos en donde, por ejemplo, se cruzan los bebés y se va el bebé en el hospital con la familia equivocada y cuando son grandes se vuelven a reencontrar con sus verdaderas familias. Pues nosotros le preguntamos, ahorita hablamos de eso, nosotros les quisimos preguntar a nuestros televidentes cuáles han sido justamente esas verdades de las que se han enterado y vean ustedes lo que nos respondieron. Sí hubo una verdad que me sorprendió muchísimo, a la edad de 12 años mis padres me dijeron que fui adoptada cuando tenía un año de nacida. Una verdad que me impactó mucho fue cuando estaba pequeña que yo creía en el ratón Pérez, bueno, aquel que uno le dejaba el dientecito debajo de la almohada y llegaba ahí dinero o dulces. Mi última relación duró cuatro años y al cabo de esos cuatro años me enteró que yo soy, pues, la otra mujer en la vida de esa persona, ¿no? Fue algo que me sorprendió porque pensé que toda mi vida había vivido un engaño. Pues resulta que una vez me fui para el cuarto de mi mamá y encontré en el closet de ella una cajita con varios dientes y entonces yo estaba convencida que ella se la había robado al ratón Pérez. Y, pues, es duro, es complicado porque son cuatro años en los que tú compartes muchas cosas en los que tú te abres a otra persona, ¿no? Y fue duro saber que no eran mis padres de sangre, pero los amo como si lo fueran y les agradezco todos los días por tenerme. Pero resulta que, pues, admitió que en verdad era una ilusión, que era para que me dejara sacar los dientes y toda la vaina. Y yo, pues, fue mi primera verdad que me desilusionó mucho. Y, pues, me dolió más que el hecho de enterarme de eso. Me dolió el hecho de que lo idealicé muchísimo. Lo idealicé por tanto tiempo que no me di cuenta, ¿no? Entonces, eso se complicó un poco porque empieza uno a entender que uno le da más valor a otra persona que a uno. Y eso es lo que hace que sea más doloroso, ¿no? Bueno, muy bien. La verdad es que, Marcia, me acabo de acordar una cosa y es que no he hecho mercado. Tengo definitivamente que sacarle un tiempito así porque ya en la casa me están empezando como a acosar. Y hablando de verdades, nuestra querida compañera Maye ha preparado una nota sobre un televidente, Sebastián. Él tiene 21 años y toda su vida ha tenido que liar con una verdad de la que le va muy bien. Conozcámosla. Hoy conoceremos la historia de Sebastián Flores, un joven de 21 años quien fue adoptado desde pequeño. Una verdad que asimiló cuando tenía tan solo 6 años. Bueno, pues realmente es un tema que yo ya sabía. Es un tema que desde bebé mi mamá se encargó de irme contando. Recuerdo muy bien que ella me decía que yo era un regalo de Dios, que era un regalo del divino niño. Y que tenía varias mamás, haciendo referencia a mi mamá biológica, a ella misma, incluso a la Virgen María. Entonces es un tema que yo ya sabía. Pero recuerdo muy bien que cuando tenía 6 años, me entró muchísima curiosidad. Entonces fue un día en el que decidí hacerle varias preguntas. Le pregunté que cómo era mi mamá biológica físicamente, si sabía su nombre, si sabía dónde vivía, si sabía si de pronto yo tenía hermanos, si sabía quizá qué nombre le hubiese gustado ponerme a ella. Entonces fueron preguntas que en mi niñez recuerdo muchísimo. Es un día que nunca se me va a olvidar, porque creo que conocí un poco más de mi historia, conocí un poco más de mí, y es algo que de verdad valoro muchísimo. Y aunque no tenga los genes de su familia, describe su historia como única y especial, ya que siempre ha tenido el amor y el acompañamiento de su familia sin sentirse rechazado. El proceso de mi adopción nunca ha sido un inconveniente para seguir con mi vida común y corriente. Eso junto con el amor que mi familia siempre me ha brindado, porque desde el primer día que llegué a la casa, que fue el siguiente día de haber nacido, ellos me acogieron en su hogar de la manera más especial posible, dándome su amor, dándome sus conocimientos, sus cariños, sus respetos. Sebastián no conoce a su madre biológica, sin embargo, no descarta la posibilidad de algún día encontrarse con ella. De esta forma, envía un mensaje a las personas para que se acepten tal cual como son. Bueno, pues aprovecho para hacer una invitación a todos a que aceptemos como somos, que aceptemos nuestra historia, de dónde venimos, con quién nos rodeamos, que nos aceptemos y que nos queramos tal cual somos. Personas que quizás han pasado por un proceso de adopción como yo y que en algún momento de su vida se han sentido rechazados, se han sentido diferentes o de pronto no queridos, yo creo que lo más importante es el hecho de que tenemos una vida, de que estamos sanos, de que podemos vivirla a nuestra manera, a nuestro gusto, y eso es lo que siempre vamos a buscar, la felicidad propia, la felicidad de los que nos rodean, y pues sobre todo, dar y recibir muchísimo amor. Sebastián se siente feliz y agradecido con la familia que tiene, valora la sinceridad y la metodología que usaron sus padres para hacerle saber que es una persona adoptada, ya que de lo contrario hubiese sido una historia diferente. ¿Qué tal la historia, Sebastián, Liana? Espectacular, me pareció súper lindo, de verdad. Y debe tener una familia divina, además, que lo amo. Llena de amor, así, llenita, llenita. Sí, Irby. Dime, acá les escucho. Y entonces, muchas verdades, muchas verdades has descubierto, yo creo que sí, también. En los últimos meses también. Todo el tiempo uno descubre verdades de amigos, de familia, de personas que uno quiere, unas buenas, otras no tan buenas. De levantes. De levantes, de todo. Cuente eso también, cuente eso también. Por ejemplo, tu última conquista, tu última conquista, ¿cuál verdad le descubrió? Ay, miren, esto me abrió los ojos. Le brillaron. No, descubrí una súper verdad, ustedes la saben, pero la puedo contar acá. Ay, sí. Bueno, ¿nos la cuentas? Los hay todo. Pero te voy a decir una, te voy a decir la verdad, la verdad es que eres una mujer espectacular y va a llegar así un caballero que te va a llenar de amor, así, mucho gusto. Lo sé, lo sé, así va a ser. Imagínense que a mí me pasó una cosa bastante curiosa con el tema de las verdades y es que yo siempre creí, o bueno, a raíz de una alergia, yo creía que era alérgica a los mariscos. Miren, yo llegaba a, no sé, reuniones familiares, de hecho, al grado de una amiga me invitaron, yo no pude comer porque todo era su comida favorita, la de mar, y yo no pude comer nunca nada. Si íbamos a la playa y hacíamos como un luau y ponían, no sé, como cosas de mar, yo comía galletas con mantequilla y sufrí. Y resulta que ya un poquito más adulta, en algún momento dije, ay, yo tengo loratadina, o sea, ya no me importa, yo voy a comer y no me importa. Así se me inflame la tráquea, me toqué irme al hospital. Oigan, y no me pasó nada. Y yo, no lo puedo creer, estoy bien. Y yo me miraba porque yo me lleno así como de puntitos, ¿no? Y yo, estoy bien, estoy bien. Y empecé a comer y el día de hoy soy súper feliz porque ese día supe la verdad que no era más alérgica a los maris. Te puedo invitar a un ceviche.